Bueno, pues nos acaba de llegar un par de juegos y voy a hacer los unboxings. Este es Cosmic Encounter de Bill Erbel o algo así, y hecho por Fantasy Flight. Vamos a comenzar. Esto se trata de, es un juego pues más o menos de negociación, en el que tienes que ir conquistando planetas y colonizando planetas. Cuando colonizas cinco planetas, ganas. Se puede agarrar uno o varios jugadores al mismo tiempo. Y bueno, este es el instructivo. Las distintas funciones de las cartas, Flare Cards, Cosmic Cards, Reinforcement. El instructivo, bueno, muy bien. Estos son los mosaicos, estos planetas son donde colocas a tus tropas y posteriormente van a colonizar. Este es el azul y coloniza al verde, o viceversa. Este es el contador donde vas a poner los planetas que has conquistado. El hyperspace o algo así, no sé cómo se llama, donde se ponen las peleas. Y estos tokens, pues no sé. Todas las distintas cartas. Pues todavía no sé cómo se usan. Y estas son las tropas. Las azules, las amarillas. Y algo especial de este juego son las razas. Las razas te dan distintos poderes para cada jugada. Y es lo que les da un poco el twist. Estas son las amibas. Y no sé qué hacen. Pero bueno, vienen muchas. Eso es todo. Y ahorita voy a hacer otro. Esto es todo. Gracias.